¡Fuera! 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 ¡Av'u! ¡Vos! ¡Ventador! ¡Fuera! 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 ¡Ruía! ¡Muy bien! ¡Más! 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 ¡Arranca! ¡México! ¡Visuales! ¡Estamos listos! ¡Mános al aire de Chile! Están listos, están listos, Chile, están listos, tiempo Hay manos en el aire, ok Chile, God Leather México en la puta casa, norte, centro y sur, como suena hermano Yo en la puta casa está mi nación, a este campeón lo mato hoy sin compasión Tú me ganaste en el 2013, tienes un cinturón que me pertenece Que le pertenece el de tu arruina, si no, si sabía ni lo que era la Malvina En esto no lo escribo, antes de competir, sentate y le he hecho un libro Él ha cruzado el cielo en su llegado, pero a su estatus la mandaré en picada ¿Qué es lo que pasa con su tierra camarada? Nos manda carne cruda y la pedimos asada Se confunde este parásito, tiene un contenido que va a estar de rápido Dice que el cinturón que tiene de plástico, se ve que optaron por morir muy rápido No, de hecho es muy fácil, porque lo tuyo es la verdad que me suena muy básico Aprovecha pa' pedir auxilio, y el fin de año hermano yo te parto el culo a domicilio El culo a domicilio, vengo loco, loco, loco y soy un sicilio ¿Qué vas a decirle al voz del cinturón? Yo fui a tu país y llegué más lejos que vos ¿Cómo estás de disciplina? México no lo imagina, lo moldeo de plantelina Yo no sé lo que son Malvinas, tú no sabes lo que es subir sin muletillas a tarima Sin eso subir sin muletillas a tarima, no suelto ninguna y mi freestyle te arruina Si la doble tengo yo ni me entra ni se cree campeón, te pego con todo mi puto cinturón ¿De verdad esa es la basura que no rapean? Solo hablo la idiota, pero no se la crean Es que en casita le citan lo que sea, pero afuera de su tierra ni siquiera dan pelea ¡Vergüenza caldecida! ¡La mismo que pasó en el testigo en Argentina! ¡Fuera de su país de arriba! ¡Se te murió la mentira! Ok, miran, su doble tempo es básico, solo dice, lo hago bien, pero más rápido Ya estás sintiendo el frío, le pegas con tu cinturón, los ahorco con el mío Ok ¿Está bonito? Ya, ya Michales, DJ, gente está bonita ¡Tiempo! Si acá no me gritan, eso es una mentira Me quieren acá y también en Argentina Chile también grita contra estos mochos Te mato que en su tierra que lo encierro en el Mapocho Este bartero me pongo violento, no le encuentro talento Yo soy el mejor del movimiento No me intimida Chuty con su doble tempo Menos de toque con tu manchito intento Cuando siento, yo lo destripo Dice que es el mejor, no miras al lado en tu equipo Dese cuenta, lo arranco de raíz Muy bien, campeón, pero en tu país En tu país, con otros sentís Dame el mic y te enseño cómo hacer real shit Yo te parto la madre y lo haría en la calle Pero prefiero hoy hacerlo aquí Manda bastante gentil para fluir Capaz que quiera hacerlo así Le toca morir contra Agustín Estos tontos le va a tocar sufrir Y la lección que se ceba la prende por mí Yo siempre represento a mis raíces Campeón en tu país Pendejo, mira quién lo dice Hago mi flow y lo hago con orgullo No te preocupes que este año campeón o en el tuyo Campeón o en el tuyo Guacho, lo que está diciendo es un chamuyo Si es el campeón, pero acá tienes un problema Le ganan los pendejos justo igual que Teorema Igual que Teorema, tengo flow legendario Para matar más, pero lo hago a diario Tú eres como de toque, pero todo es lo contrario Porque no haces lo mismo en un escenario En un escenario te demuestro cómo se hace Manos arriba que tengo los compases Miren esta moraleja Hacen lo mismo en la calle Si asesino te deja Si, pero si no te deja Y tú solo lo haces y te deja tu vieja La verdad, tú qué mierda me aconsejas Hoy la raza nueva aplasta la raza vieja Se confunde este pendejo si lo quiebro Vos sos como Sony, pero falta sonar negro No solo uno de su miembro Lo agarro a este jugo y con los nuevos trucos quiebro Van a quedar tres pezones muertas Estos son mis hijos, esa cosa es cierta Hoy es día de reyes y tocan a la puerta Mis niños, miren juguetes que traje Pa' que se diviertan Río, Río, Río ¡Ok! 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 Muy bien Sí Ok Estamos listos Visuales DJ Tiempo Manos arriba Todo el mundo mano arriba Todo el mundo mano arriba Yo ya tengo la lírica más compleja Los campeonatos de ustedes se alejan Yo lo mato si me tejas ¿Me das permiso de pisar a la lenteja? Macho, vos te fuiste Que eres a la lenteja La lenteja la comiste Habla de razas de cualquiera Todavía no aprendió que el prita lo tiene frontera Tú que hablas como si tú fueras el futuro Para mí solo eres un che, boludo Ganó en su casa y afuera no pudo Porque una cosa es ser un campeón Y otra es ser un suertudo ¿Fuertudo? Eso dice él Que en esta batalla nunca tuvo un papel En esto se lo digo, compadre ¡Culiao, la concha de tu madre! Ni siquiera lo dijo bien Pero saben que no tiene nivel Ya le gané, ya le gané ¿Y tú qué? ¿Los defiendes? ¿Cómo se ve que los pendejos no entienden? Se quiere matar Porque hasta hablando mal Le ganamos igual Da igual el idioma, sicileno, argentino Última parada y es el mismo tu destino Tu destino no es ser un campeón Tu destino, niño Es ser tan solo un maricón Él se cree que tiene estilo Y que es campeón Si solo lo conocen por equipo es calor Macho, te va mal Quinto es galón Soy campeón en mi primera nacional Macho, es por ayuda Yo en la internacional El alentando en la tribuna ¿Cómo ven esas cosas tan tiernas? Las verdades no tienen Y ni eso lo tienen mierda Concha de su madre Eso me vale verga Por mi chinga tu madre Yo te mato en mi jerga ¡Ah! ¡Aaah! En mi jerga la concha de tu tía A eso los quebramos Y en una orgía En eso lo hago bien Y no hay confianza Habla del quinto es galón No llega el segundo Y es por esa panza ¡Ah! Es por esa panza Pero se tira y rebota Y el nivel máximo lo alcanza ¡Ah! Él gritaba en la tribuna Pero no cuando tú rapeabas Porque no clavaste ni una ¡Ah! Se perdieron compañero Acabo de matarlo Dentro de este juego Delante de mis rivales Noto el miedo Hablando el quinto es galón Porque fue su escalera al cielo ¡YES! ¡Aaah! ¡Ruido! Ok ¡Juraos! ¡A la cuenta de... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡México! ¡México! ¡Un fuerte aplauso para la Argentina! ¡Alguien! 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 Muchas gracias hermano Por el aguante Muchísimas gracias Muchísimas gracias Nos vemos en otra Guacho Nos vemos pronto ¡Un fuerte aplauso! ¡Muy bien! Ok ¡La siguiente! ¡Alguien! 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 ¡Alguien!